Guauhtémoc Otra vez blanco Para externa, para Valencia, viene, 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 gol 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 de México Guauhtémoc y Valencia Claro Un minuto les llevó Claro Para marcar la diferencia Claro, esto es tan viejo como el fútbol Los mejores jugadores hacen los mejores equipos Los técnicos podrán inventar la penicilina Pero está inventado hace mucho tiempo Entra Guauhtémoc, entra Valencia, lo comentamos un minuto y medio anterior Al lado del gol Y prácticamente la cara de...